Ya se acabó el mercado alcista de Bitcoin. Oh, estamos en una pequeña corrección y vamos ahorita con fuerza para arriba. Sobre eso quiero hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory, yo soy de Alemania. Aquí estoy ahorita en este momento en Formentera, te voy a enseñar ahorita exactamente dónde estoy. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y aquí todos los días puntual y confiable como reloj suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas para ayudarte de ganar dinero en este maravilloso mundo cripto. Yo estoy en este mundo de este año 2016 y en este momento estoy viajando por lugares tan bonitos como este aquí. Mira, allá ves Spujols, creo que es Spujols, como dicen aquí. Ahí abajo, eso no es un crucero, eso es un yate para que veas. Y aquí estamos en estas bonitas instalaciones. Y bueno, ya yo no estoy olvidando de que tengo un deber contigo y quiero darte siempre las informaciones relevantes sobre criptomonedas. Y en este momento especialmente donde Bitcoin está medio tambaleando y en un momento crítico. Y ya ahorita van a venir los Christians y van a decir Ronnie, ves que te dije, te dije hace 8 años que Bitcoin va a bajar. Así más o menos. Sí, pero vamos a analizar realmente qué probabilidad hay de que Bitcoin realmente ya terminó este mercado hachista y vamos a entrar en el mercado bajista. Eso todo el mundo lo quiere saber. Entonces déjame compartirte un poco. Antes que nada, mira, yo personalmente no creo que estamos entrando ya en un mercado bajista. Yo creo que todavía, todavía nos está esperando un enorme aumento. Como ha pasado en el año 2013, todo el mundo piensa Oye, que ya vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Pero yo no creo eso. Mi estrategia está hecha. O pensando en que Bitcoin va otra vez a aumentar mucho. Tú sabes que yo tengo un robot de trading. Este robot se está tomando sus ganancias, me está generando más Bitcoins. Lo que no tendría sentido si yo pienso que Bitcoin va a bajar, acumular más Bitcoins y no tendría que acumular más voladores para luego comprar más Bitcoins. Pero bueno, déjame enseñarte algo aquí. Mira, aquí estás viendo ahorita, tuvimos una enorme bajada ahorita. Y tú estás viendo que aquí el volumen, el perfil del volumen, aquí no hay nada, nada, nada. Absolutamente nada. Y pues eso es peligroso porque si no hay volumen aquí, si no hay volumen aquí, si no hay órdenes, si no había órdenes, tú sabes que el mercado tiene memoria. Entonces, si no hay mucho movimiento aquí, pues podemos tener una caída libre. Sin embargo, yo no creo eso. Esta caja de soporte aquí ha aguantado muy, muy, muy bien, que está más o menos aquí desde $30,200 hasta $31,000, ¿sí? Entonces, de este lado creo que si estuviéramos bajando más ahorita, a corto plazo, hubiéramos bajado más aún. Y si tú estás viendo aquí el volumen, sí, el volumen es bastante grande, pero inmediatamente también el volumen de compra, todos están comprando, ves aquí el mechón. Entonces, de esta parte, respecto a este análisis, podemos estar más neutral y aquí en el chat de cuatro horas, ves eso también muy, muy bien, de que sí hemos bajado aquí, pero inmediatamente compraron, 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 compraron y cerraron aquí por encima de esta línea, esta línea de soporte que hemos tenido. Entonces, aquí no vemos mucho que nos puede decir que estamos bull market, bear market, hasta un poco inclinado más al bull market. ¿Por qué? Porque vemos que aquí sí había un soporte y hay compradores en el mercado. Ahora, aquí estás viendo y eso es algo muy, muy, muy serio que quiero dejar muy claro. Mira, aquí. Aquí es el Brave New Coin Liquid Index de Bitcoin. Este es el más antiguo que existe y es de una semana. Y aquí tenemos los EMA Ribbons, las bandas de los medios móviles exponenciales. Y si lo bajamos por esos, si bajamos por esos, es definitivamente que entramos en un bear market. Hasta ahorita siempre nos han ofrecido un buen soporte. Nunca se cerró por debajo, pero ahorita está la vela por debajo. Estamos aquí, el último Ribbon está en $32,600, pero aquí estamos ya por debajo. Estamos en $31,700, estamos $1,000 por debajo del Ribbon. Y estás viendo aquí, no hemos cerrado ningún Ribbon antes de eso. Y aquí es donde yo te digo, si no cerramos esta vela por encima de $32, yo cambio mi estrategia. Te voy a explicar de qué manera la cambio, pero la voy a cambiar. Sí, porque entonces sí me dice que vamos a tener algo parecido como tal vez aquí. Aquí cerramos por debajo, subimos y aquí. Una semana, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once semanas. Once semanas bear market. Y aquí tuvimos también, vamos a decir, sí hablamos de eso, uno, dos, no, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bueno, podría ser de que ya, si lo comparamos, ya en una semana vamos a subir, esperamos que sí. Sí, lo mismo ha pasado aquí, mira, aquí por ejemplo, sí, en 2017 una vez entramos aquí, todo bien, otra vez subimos, sí. Pero una vez que rompemos por debajo, si cerramos por debajo, cerramos por debajo, ya vamos. Y eso, mira, eso duró aquí, duró aquí desde enero 2018 hasta, bueno, cuando ya empezó a recuperarse, marzo 19. Más de un año, más de un año, yo no espero y no creo que va a suceder eso. Y aquí también lo mismo, una vez cerramos por debajo aquí, 19 de septiembre, 14, y hasta 12 de noviembre, 15, un año, ¿sí? Ok, pero ahorita te voy a enseñar otra cosa y eso, bueno, eso es obviamente aquí totalmente negativo, negativo si llegamos a cerrar aquí. Ok, ahorita te muestro eso, muy, muy importante. Cada vez que hemos tenido, hemos entrado en un bear market, hemos topado primero esta línea amarilla. Aquí en junio de 2011, bear market. Aquí subimos a la roja, bajamos otra vez, pero tocamos aquí, no bebé, 2013, bear market. Aquí también lo mismo, subimos a la roja, bajamos, otra vez subimos, 18 de diciembre de 2017, bear market. Y tú ves que aquí no hemos tocado la amarilla, no hemos tocado la amarilla, entonces por este lado estamos bien, no creo que hemos llegado aquí. Y ya lo he hecho algunas veces, este análisis aquí, aquí también lo mismo, 2013, bajamos aquí 75%, 75% y bajamos aquí después, después 1,600%. Ok, ahora vamos a aplicarlo aquí, exactamente lo mismo. Si bajamos aquí del punto más alto, 75%, ok, ¿a dónde vamos a llegar? 75%, llegaríamos a 15,000. Si llegamos hasta 15,000, aún podríamos dar la vuelta y regresar al bull market. Y si es así, si vamos a decir de 15,000, vamos a tener el bull market, ok, vamos a subir 1,600, bueno, tengo que ponerlo otra vez, más para abajo. Si vamos a empezar en 15,000, ok, tal vez aquí, 15,500 creo ya era, ok, y subimos 1,600%, después llegamos a 268,000, 268,000. Y quiero que tú pongas ahorita en los comentarios el número que yo constantemente digo que es mi bull market high, el punto más alto del mercado alcista que vamos a obtener. Bueno, si ya me sigues en mi canal un tiempo, sabes que yo siempre digo 250,000 para mí es el número a que podemos llegar, ¿no? Entonces, es muy probable que, o es posible, de que vamos a regresar hasta 15,000 y aún así, aún así llegamos a 268,000. Ojo, quiero decir eso, que yo pienso que vamos a bajar a 15,000, para nada. Yo estoy totalmente positivo y como yo te dije, si vamos a cerrar por debajo de 32,600, apúntate este número, si bajamos por 16,000, 32,600, si cerramos esta semana, el domingo, yo cambio mi estrategia. ¿Cómo voy a cambiar mi estrategia? Muy sencillo. Voy a vender los bitcoins que yo tengo, los bitcoins para trading y no mis bitcoins de mi holding. Mi holding portafolio va a estar intocado. Ok, voy a vender estos que tengo en su mayoría mi robot porque ya a mano yo no hago trading porque no tengo tiempo, porque hago muchos videos, porque viajo mucho, mira aquí, a todos los bonitos lugares. Y entonces el robot hace trading para mí. Y este robot toma sus ganancias en bitcoin. Pero si vamos a bajar por 32,600 esta semana, si no cerramos por encima de 32,600, voy a cambiar esos bitcoins por USDT, voy a poner que mi robot hace trading en USDT, acumulo más USDT para después, cuando hay una bajada, tal vez hasta 28, 25 o 26, lo que sea, lo compro. ¿Sí? Entonces, vuelvo, repito. Si repetimos el patrón, si repetimos lo mismo que en 2013, podemos bajar hasta 15. Ojo, no quiere decir que yo digo que baja 15. Podríamos bajar hasta 15, aunque no creo que pase. Y aún así podríamos después subir a 268,000. ¿Sí? Eso es según análisis. Y ahorita mi opinión personal es que yo creo que vamos a mantener los 30,000. Hay un interés muy, muy grande de 30,000. Lo voy a enseñar porque lo pienso. Estás viendo aquí, aquí está el precio de bitcoin, ¿sí? Y aquí están las billeteras de las ballenas, ¿sí? Mira, las ballenas aquí, cuando nosotros, aquí estás viendo exactamente el día, te voy a dar. El 17 de noviembre, cuando nosotros subimos y vimos, subimos, subimos y toda la gente mega inteligente dicen, vamos a subir, Ronnie incluyendo, las ballenas, que tienen miles de bitcoins, venden, 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 venden. ¿Ves? Nosotros pensamos, hoy vamos, comprar, comprar, comprar. Las ballenas venden, si nadie se da cuenta. Bueno, lo bonito es que sí nos damos cuenta ahorita. Pero ahorita, exactamente desde el día 14 de abril, están empezando a comprar. Y ahorita, últimamente, la última fecha fue en 15 de junio. Desde 15 de junio, ¿sí? Un mes atrás están empezando a comprar. Están empezando a comprar, y yo te voy a dar aquí un pequeño, ¿sí? Estás viendo que están empezando a comprar, comprar, acumular más, más, más. Sí, ha bajado un poco, pero sí, las ballenas están comprando, comprando, comprando. Los números, ¿sí? Los números de billeteras que tienen más de 10.000 bitcoins. Entidades, grandes, gente que tienen mucho dinero. Y ahora pregúntate, ¿por qué ellos compran? ¿Por qué compran bitcoins? ¿Por qué piensan que el precio va a caer enormemente en los próximos días y semanas? ¿Tú crees por eso compran ellos bitcoins? Pues yo lo dudo mucho. Entonces, estás viendo que ahora tenemos la posibilidad de ver qué hacen los jugadores grandes. Antes, cuando los bancos hicieron sus jugadas con los shorts, con los longs, con los índices, con los short squeeze, long squeeze, oro, plata, manipulando las noticias para que tú pienses, Oh, hay que comprar ahorita todo lo que tiene que ver con computación, blue chips, lo que sea. Y ellos, o al revés, dicen que no, que no sirve, que no sirve, tú vendes para que ellos compren. Ahorita nos damos cuenta a través de on-chain data. ¿Ok? Entonces, el chart de una hora, cuatro horas, se ve bastante neutral, hasta más favorable porque ha tenido un buen rebote. Los EMA Ribbons necesitan cerrar esta semana. Necesitamos cerrar el precio por encima de $32,600. No hemos llegado a un cycle top, a la línea amarilla en el chart logarítmico para poder decir que hemos llegado a un tope. Entonces, yo no creo que el mercado alcista a terminar. Esa es mi opinión. Ponme, por favor, un comentario. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas tú de todo lo que te dije? Te inclinas más de decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar ya en el bear market. Vamos a entrar ya al movimiento bajista. Vamos a ver precios mucho más bajos. Los Christians tenían toda la razón y yo vendo. ¿O tú vas a decir, no? Yo estoy viendo, las ballenas están comprando, las ballenas saben más de Bitcoin que yo. Estoy viendo que no hemos realmente tocado la línea amarilla del chart logarítmico. Yo espero que vamos a subir enormemente y yo no vendo nada. Me interesa mucho saber cómo piensa mi comunidad. Y, pues, bueno, muchos saludos aquí desde Formentera. Si no estás inscrito a mi canal, suscríbete ahora. Y si tú necesitas herramientas para empezar a ganar dinero con criptomonedas, encuentras todo aquí abajo. Obviamente, mi robot del cual estaba hablando. Tú recibes un bono también si te registras en Pybit. Todo encuentras aquí abajo. Tú también puedes entrar en un grupo gratuito donde vamos a impartir clases gratuitos de trading. Hay cursos pagados de trading. Hay un grupo VIP. Todas encuentras aquí abajo. También mi canal en Telegram es el canal más canal de habla hispana. Es totalmente gratis. Aprovechalo. Nos vemos en uno de mis próximos videos. Si te gustó este video y si tú encontraste valor, dame un like, compártelo en redes sociales, compártelo con amigos. Deja que otras personas también tengan acceso a este tipo de información. Muchas gracias y hasta mañana. Chao. Chao.